masculinidad tóxica yo que sé por ejemplo todos deberíamos ser feministas lo contrario del feminismo es la ignorancia yo que sé se busca hombre no violento bueno que os estoy diciendo básicamente os estoy narrando unos eslóganes que han aparecido en unos carteles muy bonitos con un muy buen diseño gráfico en la universidad de la universidad de valencia universidad que por supuesto es pública son unos carteles que han aparecido en los baños de los servicios de chicos porque por supuesto las chicas son perfectas todas las mujeres del universo son perfectas y no cometen ningún crimen atroz como el que acabamos de ver las mujeres son seres de luz son seres de luz perfectos y todo poderosos que no son capaces de hacer nunca nada malo como todos sabemos no entonces bueno tenemos este vídeo lo que pasa que es un vídeo que se ve está en formato vertical se ve bastante pequeño vale entonces voy a ver cómo lo puedo ver si aquí lo voy a intentar no no lo puedo poner más grande bueno lo voy a intentar dejar así vale vamos a ver este vídeo cuidar es lo contrario bueno a ver aquí vamos a ponerle un pause es que no lo vamos a ver más grande a ver lo voy a poner así dice esto estaba en los alrededores de la biblioteca de la universidad vale puedo bajar sí el hombre que no deberíamos ser la revolución masculina que tantas mujeres llevan siglos esperando y esto es un libro no esto es un libro esto es un libro este libro no es un memorial de todos los agravios que los hombres como sujetos privilegiados hemos convertido a lo largo de la historia este libro no pretende hacer un ajuste de cuentas ya con el hombre sino con el patriarcado porque claro un hombre un hombre es una figura demasiado concreta sin embargo si lo cambiamos por el patriarcado y bueno hablamos de que hay un patriarcado que es el que hace con el que luz contra el que lucha el feminismo y ese patriarcado en realidad es un dragón en el garaje o un molino como los de don quijote es un ente todopoderoso maligno malévolo contra el que luchar pues bueno ya no estamos diciendo que es contra los hombres vale estamos inventándonos pues como hace cualquier religión con el demonio o sabes o sea tener un ente pues el capitalismo pues bueno pues es el patriarcado ya lo todo lo conocemos no luego dice todos deberíamos de ser feministas que es otro libro vale y luego hay otro libro que se llama tú haz la comida que yo cuelgo los cuadros trampas y tramposos en la cultura de la desigualdad bien pues resulta que estos carteles aparecen alrededor de la biblioteca de la universidad de valencia vale y estos en el baño vamos a ver los carteles que aparecen lo contrario del feminismo es la ignorancia yo creo que lo contrario del feminismo es el sentido común en realidad el feminismo es una ideología que va en contra del sentido común y en contra de la igualdad real entre hombres y mujeres pienso que el feminismo es una ideología nociva pienso que para creerte todas las tontadas que se han escrito de libros de feminismo tienes que ser una persona que está vacía tienes que ser una persona que tiene una moralidad bastante cuestionable entonces yo creo que en realidad lo contrario el feminismo es el sentido común si eres una persona que lleva su vida con sentido común pues no será feminista vale es el primer cartel fuera vale primer cartel fuera bueno el machismo perjudica seriamente la salud y colocan una imagen de santiago abascal porque claro todos sabemos y conocemos y hemos visto en multitud de ocasiones que santiago abascal es un machista claro que sí o sea santiago abascal por favor santiago abascal tiene a la mujer encerrada en la casa limpiando vale y por supuesto son conocidas las declaraciones de santiago abascal diciendo que las mujeres deberían de estar en la cocina claro que sí diciendo sarcástica porque esto es mentira y sobre todo me hace mucha gracia no porque las mujeres que están junto con santiago abascal en el partido box son mujeres que están en ese lugar por sus méritos son mujeres fuertes son mujeres independientes y son mujeres que no necesitan el feminismo para absolutamente nada porque el feminismo lo que hace es debilitar a las mujeres vale son mujeres que no han recibido su cargo por ser la mujer de fulanito no son mujeres que están ahí por sus méritos y por sus conocimientos y por sus capacidades son mujeres que han trabajado en el sector privado son mujeres que aún trabajando en el sector público como macarena alona tienen un sentido de estado y una responsabilidad y que y que saben perfectamente que las leyes de violencia de género y que las leyes de género en españa lo que hacen es profundizar en una desigualdad asia con los hombres vale y son mujeres que que en realidad representan lo que cualquier mujer busca en la vida cualquier mujer normal y sana mentalmente busca en la vida que es labrarse su propio porvenir y su propio futuro como le venga en gana por ejemplo siendo ama de casa si ella quiere vale cosa que desde el feminismo te dicen que no puedes hacer porque el feminismo le dice a las mujeres lo que tienen que hacer pero bueno es curioso no que pongan a santiago abascal líder de una formación política en donde sobre todo es conocida por la fortaleza de sus mujeres vale y no por bueno me han puesto un ministerio me han puesto un puestecito en podemos porque soy la mujer de pablo iglesias vale en fin estas mujeres buscan hombres buenos buen padre buen esposo trabajador sincero atento servicial dispuesto a lograr sus metas y de llevar la familia al éxito pero discriminan a estos hombres y los acusan de uve o lador y los mandan a la cárcel total y salen con un hombre que es todo lo contrario ahí está albester bueno el machismo perjudica seriamente la salud vale me pregunto cómo ha perjudicado el machismo a la salud del pobre niño que antes vimos vale me parece que es el feminismo lo que perjudica seriamente la salud pero bueno que sabré yo más si sólo soy una mujer una mujer alienada no yo según estás las mujeres alienadas somos gilipollas somos idiotas bueno para empezar nos llaman alienadas porque piensan que estamos yo que sé defendiendo a los hombres por aprobación masculina y sustentadas y se piensan que somos gilipollas y que no sabemos pensar por nosotras mismas esto no lo dicen las feministas no luego colocan una foto de donald trump poniendo masculinidad tóxica qué curioso que no hay fotos de pablo iglesias aquí cuando la azotaría hasta que sangrara sabes yo entiendo que donald trump haya tenido frases que se puedan interpretar no interpretar no que pueden ser frases la agarraría por el conejo y todas estas cosas que decía yo entiendo pero en tu en tu lado también hay gente que dice cosas y cosas peores y que hace cosas peores pero bueno la paja siempre ven la paja en el ojo ajeno pero la viga en el propio esa no la ven esa no la ven nunca vale bien donald trump no y luego ponen aquí un hombre que no sé quién es vale pero aquí dice se busca hombre no violento se busca hombre no violento no sé quién es no sé si es algún si es algún asesino es algún violinizador no tengo ni idea vale pero aquí dicen se busca hombre no violento sin embargo ellas sí pueden ser violentas vale ya sí pueden hacer manifestaciones quemando contenedores y pueden hacer manifestaciones poniendo muerte al macho ellas pueden hacer manifestaciones cagándose en una iglesia todo este tipo de cosas que por supuesto no son nada violentas porque como las hacen mujeres y todos sabemos que las mujeres son seres de luz pues ya está vale bueno se busca hombre no violento vemos otro cartel limpiar no es un delito porque todos sabemos que los hombres no limpian nunca nada absolutamente nada los hombres no limpian son guarros por naturaleza esto es lo que te dice el feminismo vale vale un insulto más llorar no es de cobardes dice aquí llorar no es de cobardes y cuando un hombre llora hay maletires maletires cuando un hombre se queja mínimamente de algo maletires sabes llorar no es de cobardes han estado toda la vida desde los años 90 desde los años 80 diciendo que llorar no es nada malo que los hombres pueden llorar y cuando los hombres ya han interiorizado que pueden expresar sus sentimientos igual que una mujer igual que igual que un ser humano normal y corriente cosa con la que estoy totalmente de acuerdo vale hacen por ejemplo asociaciones de hombres maltratados y ellas les llaman maltratadores a los hombres maltratados por ejemplo por ejemplo no y cuando un hombre se queja de que no puede ver a sus hijos a no es que quiere utilizar a sus hijos para hacer sufrir a su madre o sea cuando un hombre de verdad sufre y lo muestra maletires y se ríen de él así que lo de llorarnos de cobardes será para los manginas que la siguen y para los aliades nada más en fin los juguetes no tienen sexo los juguetes no tienen sexo yo estoy de acuerdo con esto que un niño juegue con lo que le dé la gana pero ahora no le metas la ideología de género quiero decir porque un niño juegue con muñecas no significa es que no ni siquiera significa que tenga por qué ser gay de mayor vale pero bueno los juguetes no tienen sexo para un niño está de puta madre que juegue con muñecas vale con muñecas tipo bebé pero si esto mismo lo hace una niña está alienada es una niña que está repitiendo roles de género y bla 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 pero si es un niño está fenomenal en fin las niñas con camiones tienen que jugar vale cuidar es lo contrario de maltratar no me quiero volver a remitir al caso de lucio vale porque lo tenemos muy reciente y no me quiero volver a remitir a esto pero qué pasa que están insinuando que los hombres no son capaces de cuidar a sus hijos o sea tan tan absolutamente machistas misóginas son que sólo son capaces de atribuirle el rol de los cuidados a las mujeres tan misóginas son bueno pues ya vemos que si no bien este sería un poco lo que lo que se ha ido publicando no de del tema de esta universidad que ha hecho estas publicaciones tan divertidas y bueno esto pagado con el dinero todos los españoles porque esto es la universidad pública vale esta ideología la estamos pagando entre todos porque si esta ideología y vuelvo y repito como siempre digo si esta ideología se tuviera que sostener con el dinero de ellos se tuviera que sostener por medios privados probablemente estarían en la más absoluta vale en fin que nada que en fin la hipoteca dice andrea dice tommy lo contrario de maltratar es no maltratar de nada y jan carlos dice feminizar a los niños y masculinizar a las niñas dice felipe sexto tienen un problema grave de inconsistencia lógica formal en sus consignas completamente de acuerdo dice yo lidl a que ha sido en la universidad pensaba que era cosa de los alumnos no bueno esto ha aparecido en la universidad no sé si es cosa de los alumnos la verdad pero bueno esto está ahí y está nadie lo ha quitado si esto es algo de los alumnos viene la señora de la limpieza y después y esto fuera y lo tira la basura o sea que esto es muy probable que esto sea de la universidad vale en fin pues nada voy a cortar este asunto y continuamos vale con más cositas i